... Desde hace un tiempo que venimos trabajando y proyectando la Casa del Maule en toda la zona de la provincia de Mendoza. En este caso, yo trabajando de este lado y Amparito trabajando del otro lado de la cordillera con las comunas que de a poco se van a ir sumando. Pero, especialmente, la idea es potenciar el paso internacional pehuenche. Sabemos que es muy importante para el crecimiento de las dos regiones, de la región del Maule y de la provincia de Mendoza, y particularmente el sur de la provincia de Mendoza, lógicamente beneficiado con el crecimiento del paso internacional. Se ha trabajado particularmente con algunas comunas con las que ya hemos empezado a dialogar sobre la Casa del Maule en toda esta zona. Es fundamental que se plantee el tema de mantenerlo más tiempo abierto para que el crecimiento y el turismo y todo lo que nosotros estamos planteando sea más fluido y más continuado, obviamente. Estamos realmente cerca. Nosotros hemos venido analizando, inclusive en el caso mío, cuando estaba en el Consejo del Liberante, ver de qué forma se puede agilizar, potenciar y generar ese encuentro binacional que tanto nos hace falta. En el caso de Malargue es puntual activar un montón de mecanismos, ya sean económicos, turísticos, de inversiones que obviamente se deben realizar, pero más que nada trabajarlo en conjunto, en forma colectiva, porque San Rafael, como Malargue, tiene mucho para dar a toda la región del Maule. Tengamos en cuenta que del otro lado de la cordillera hay mucha población, hay muchos habitantes que quieren conocer nuestro país. Y también, obviamente, no dejar afuera General Alvear, que vendría a ser, digamos, el sur de la provincia de Mendoza, potenciado en este acercamiento binacional. Desde la Casa del Maule, que es lo que nosotros estamos planteando con Amparito en este proyecto, que en su momento lo hablamos con Marcelo Waddington, que es justamente el alcalde de Chanco, nos planteaba la necesidad que ellos tienen de acercarse hacia nuestros departamentos y hacia Argentina, para el crecimiento de ellos, y a nosotros también nos serviría para ese crecimiento.